Igual que en tierra suelta, la humedad penetra Así te metes tú, poquito a poco Pudiéramos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí, como algo de mis ojos Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo Y espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me aliviara el dolor, que otro amor dejó Dentro de mí, ya me haces falta tú, como el azul al cielo Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo